Y ve con amor, con pasión y honestidad, que en la vida no nos cuenta nada más Hola amigos de Como Dice el Dicho, estamos con Miguel Revelo, un consentidazo ya de este programa. ¿Cómo estás Miguel? Yo encantado, muy feliz de volver a trabajar con ustedes, de verdad yo a la orden, emocionadísimo, ya ves, ni puedo hablar. De la emoción. La emoción, y aparte del capítulo que estamos haciendo, increíble, increíble corazón. Que en esta ocasión es quien teme a sufrir, sufre de temer. ¿Qué significa este dicho? Pues mira, antes que nada es afrontar tus temores, tener la valentía para superar los problemas que te llegan, incluso a no vivir tu vida cotidiana, no ser feliz. Y muchos nos encerramos en ese pequeño círculo, en nosotros mismos, de ese temor que tenemos. Entonces el chiste es afrontar nuestros temores y salir adelante. El no ya lo tenemos. Totalmente de acuerdo, el temor que nos paraliza no es bueno para nada. ¿Alguna vez te ha pasado? Uy, sí, claro, sí, sí, me ha pasado muchísimas veces con, por ejemplo, preguntarle algo al maestro, cuando nos gusta alguien con la, cuando te gusta la chica y dices, ay, pues, ¿qué hago, no? O sea, y si me dice esto, y si me dice lo otro, y no sé, y si me rechaza, son cosas de nuestra imaginación. Entonces, yo creo que la cosa es afrontarlo, ir adelante y, bueno, el no ya lo tenemos, ¿no? Exactamente, siempre ir para adelante. Oye, danos un pequeño avance de lo que van a ver la gente en este capítulo. Pues mira, el tema es de bullying, pero la historia se desarrolla con una mecánica diferente, ¿no? Tenemos al chavo que es lindo, buena onda, que igual fue afectado también en el pasado en otra escuela porque también sufría de bullying o esos, parece ser. Y se enamora de la chica, se junta con los chavos buleadores para que a él no lo molesten. Entonces, empieza a haber ahí un tipo de bullying hacia los buleadores, ¿me entiendes? Entonces, empieza a hacer como este juego para que al final se descubra de realmente quién era el buleador principal. Entonces, está muy interesante, me gustó mucho el personaje. A ver si ustedes en casa logran descifrar desde un inicio qué es lo que va a pasar ahí. Ojalá acabemos con el bullying que está tan feo, pero amigos, recuerden que los dichos nos guían día con día. A ti, cual te guía. Bye, bye. Adiós.